Ay Dios mío, porque tú eres bueno Jesús Qué bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste nabragando Como el barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret Jesús, no te olvides De los tuyos No los deje perecer Jesús, Jesús Tú eres bueno Que bueno es Jesucristo Él nunca me olvidará Cuando yo le había ofendido Maestro Él no vio mi niquidad Se mostró Se mostró Fiel conmigo Perdonando Perdonando mi maldad Maestro 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 Oh maestro 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 de Galilea Tú me viste Nabragando 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 Como el barco En la marea Nabragando Maestro Maestro Oh maestro 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 de Nazaret No te olvides De los tuyos No los deje perecer Con seducción Con seducción Con seducción Te va No te olvides Te va No te olvides Te va No te olvides Con seducción En la marea